... Familias numerosas y jóvenes... ...este es el perfil medio de las 1.723 personas... ...acogidas por España tras su evacuación de Afganistán... ...según ha informado este jueves... ...el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones... ...José Luis Escrivá... ...en una rueda de prensa en la que ha explicado... ...la operación Antígona... ...desplegada para recibir a los ciudadanos afganos... ...tras la llegada del régimen talibán al país asiático. Sobre todo la agrupación fundamental ha sido de... ...ha sido familias... ...han llegado 420 familias... ...y el tamaño medio de la familia ha sido de 5 personas. Además ha apuntado como el perfil principal son familias jóvenes... ...lo que ayudará a su inclusión en la sociedad. Una edad media ha habido gente en promedio muy joven... ...estamos hablando de... ...que el promedio de las personas que han llegado... ...es de 22 años... ...y un tercio, aquí está también en este gráfico... ...la distribución por edades separando entre... ...hombres y mujeres... ...por la pirámide de edades... ...un tercio tienen menos de 15 años". El titular de inclusión ha explicado que todos ellos... ...han sido recibidos en la base aérea de Torrejón... ...por 71 funcionarios de su ministerio... ...encargado de realizarle las entrevistas personales... ...que son fundamentales... ...para determinar la derivación que hay que realizar... ...con los evacuados... ...en total ha indicado que sus funcionarios... ...han realizado hasta 1500 horas de estas entrevistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!